Puerto Rico llegó el momento de presentar a nuestro invitado de hoy, alguien bien especial, un puertorriqueño que lleva más de 30 años corriendo los escenarios del mundo, porque desde muy chiquito empezó en esta carrera y ahora va rumbo a la respuesta donde va a estar lanzando su nuevo disco inédito y para mí es un honor tener en la casa un puertorriqueño que ha luchado tanto por su carrera. Recibamos con un fuerte aplauso al gran Sergio Blas. Sergio, bienvenido al show. Usted es un clásico de la música puertorriqueña, ¿verdad, Mano? Son muchos años y te felicito. Gracias, Luis, por invitarme. Un saludo a todos los que nos estén viendo allá en el mundo cibernético. Y en la televisión también. Es correcto, y en la televisión también. Gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo está todo? Sé que tienes un disco sábado 3 en la respuesta. Estás sacando tu más reciente producción discográfica. Es correcto, es correcto. Ya son, como dijiste, 3 años de rock and roll. Tengo mi banda que se llama Blas. Obviamente usando mi segundo nombre, Sergio Blas. Y es un disco inédito. Sale ahora el 28 de julio. Estamos empezando nuestra gira. Vamos a ir a Miami, vamos a ir a Brasil. Estamos ahora empezando en Puerto Rico, obviamente. Vamos a México. Y por ahí la seguimos, por ahí la seguimos rock and rollando. 15 canciones nuevas. 15 canciones nuevas, pero verdaderamente tu vida en esto empezó el sueño hace muchos años. Correcto, sí, es correcto. ¿Cuándo fue eso, Sergio? ¿Cuándo es que tú cliqueas en tu mente, esta es mi carrera, Mano? Bueno, empecé muy temprana edad, a los 13 años, imagínate. Yo diría que hasta antes, porque la gente me reconoce de menudo para acá. Pero antes de menudo ya yo estaba con los artistas, especialmente en un grupo que se llamaba Los Chicos. Llegué a ser como una especie de suplente, porque ahí rápido audicioné para menudo y empecé. O sea, casi no estuve en Los Chicos, pero antes de eso estuve en otro grupo que se llamaba Los Conceptos Juveniles. Eso, eso. Antes de Los Chicos tuviste Conceptos Juveniles. Sí, grabamos discos, hicimos giras también. O sea que tengo, ¿verdad? Bueno, venía ya con experiencia. Cuando llegué a menudo, pues ya tenía conocimiento un poquito de lo que es la carrera. Pero menudo es lo que te pone a pensar en hacer esto. No, definitivamente. O sea, lo que pasa es que en aquella época, ¿verdad? Cuando, en aquella época ochentosa, pues cuando llegara el boom de MTV a casa, pues yo veo a Van Halen, veo a Bon Jovi, veo a todos estos grupos de Marley Crue. Y dije, contra, yo quiero, ¿verdad? Tener mi banda de rock, tú sabes, pero obviamente pues soy un chamaquito. Tengo 11, 12 años. Y decía, contra, ¿a mí quién me va a tomar en serio en el rock a esta edad, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y quién voy a tener yo de banda? O sea, uno de chamaquito, ¿verdad? Soñando, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde viene menudo. Y veo a estos chamacos que tienen dos, tres años más que yo. Y están rockeando, están haciendo giras. Y dije, wow. Y un disco que se llamaba Rock Chiquillo. Imagínate. Y dije, wow. Por aquí es la idea. Por aquí yo puedo entrar y empezar yo a curarme, ¿no? A curarme y empezar. Y quizás de ahí me lleve a lo que realmente quiero, que es la banda. So, por ahí es que empieza todo la fiebre de la música, ¿no? Y cómo, cómo, o sea, tú de repente dices, quiero estar en menudo. Y cómo fueron los pasos, ¿sabes? Bueno, no fue así de sencillo, pero sí, o sea, obviamente pues como todo chamaco en aquella época, pues soñaba con ser parte de, pues de este mundo musical, ¿verdad? Y especialmente lo que era menudo, que estaba tan pegado en aquella época. Este, y mi madre pues ve mi inquietud, ¿verdad? Y entonces empiezo a tomar clases de canto, clases de baile, clases de actuación. Con, eh, ya ve la inquietud mía hacia la vida artística. ¿Tú en ese momento dónde estás estudiando? Wow, yo estudiaba en Marista. ¿Estudiabas en el colegio Marista? Sí, estudiaba en Marista. Yo estoy en Guaynao. ¿De verdad? Sí, sí. No, no, los hermanos de Marista me odiaban porque yo traía el pelo largo, llegaba con maones rotos. Exacto. Me regañaba, por poco me botan y todo. Tú estás en Marista y estás tratando de entrar en menudo. Sí, entonces exacto, sí, sí, no, definitivamente. Y, este, en eso logró hacer una audición. Y, este, y dijeron, bueno, este tipo está ready. Te parece un menudo, se sabe todo. Y ahí yo me sabía todos los bailes y ahí yo estaba ready. O sea, este tipo no hay quien entrenarlo. ¿Dónde fue la audición? En el viejo Padosa, en Ato Rey. En Ato Rey, una oficina. La oficina de menudo, las famosas oficinas de Padosa. Y ahí tú conoces a Edgardo Díaz por primera vez. Sí, ahí conozco a Edgardo, este, que de hecho, yo me fajé ahí bailándole casi todo el show y cantándole todo y ni me miró. Estaba comiendo un Whopper y no me hacía caso. De verdad. Para José, lo que estaba al lado, ese sí se gufió en la audición. Y dijo, no, 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 este tipo está ready. O sea, vamos a cogerlo que nos vamos de gira. Ok. Y así fue. Como a la semana me llamaron. De hecho, yo estaba de gira en Brasil con los chicos cuando me llaman. Ok. Y yo llamo a mi casa y mi madre me dice, mira, arranca para acá que te está llamando los de menudo. Tú estás de gira en Brasil con los chicos. Y yo, embuste, ¿de verdad? Me dice, sí, sí, ahora es que es. Y yo dije, ya, che. Y ahí yo dije, mira, ¿sabes qué? Tengo que irme a Puerto Rico, mi abuelita se murió, ¿tú sabes? ¿Tú sabes? Y ya, embuste, chacho, arranqué para Puerto Rico, me montaron a un avión, llegué a Orlando y por ahí empezamos con los menudo. Y empezó el sueño a hacerse una realidad. Eso es verdad, eso es verdad. Y en ese momento menudo no está tan pegado, ¿verdad? Es un bache de menudo. No, chacho, menudo está en esa época con la RCA, RCA. Ok, ah, en crossover americano. Sí, nosotros el primer disco se grabó en inglés, en español, en portugués, en italiano. Ahí que está Roby, ahí que está Roby. Sí, está Roby Rosa, está Charlie, está Ricky Martin, está Raymond y yo soy, entro, no, la primera gira fue mundial. O sea, yo no, yo entré en enero y no regresé a Puerto Rico como para diciembre. Ok, sí, es un año entero en la calle. Sí, fuimos a Japón, Italia, Estados Unidos, Uruguay. O sea, fue una gira que yo me quedé, wow, la gira de Brasil fue estadios por ahí para abajo. O sea, ya menudo ya era internacional, demasiado. ¿Cuántos años tú tienes en ese momento? Trece años. Trece años. Le dijiste a los sacerdotes ahí en Marista. Sí, no, no, me voy, me voy. No me tienes que votar. No, literal, fue como que me voy. y con una alegría con una alegría brutal muerto de la risa y los panes de la escuela no, los tipos no lo creían, en serio me dicen, no, yo soy enorme jugo y me devuelvo al carajo en esa conguille brutal hasta que yo estuviera bien guillú también así fue, no, y esas eran clases de verano yo estaba colgado yo siempre fui nene malo y entonces entras a menudo estás haciendo toda esa gira y empiezas poco a poco empiezas a crecer dentro del grupo empiezan a irse muchachos y llega el momento que tú te conviertes en el tipo central de menudo bueno, claro, obviamente cuando tú entras a menudo entras como rookie, entonces tú estás aprendiendo aunque ya yo tenía un poquito de conocimiento pero ya hay otros menudos mayorcitos que tienen mucho más experiencia Charlie, Robbie el mismo Ricky, ellos me van enseñando cómo es la dinámica en la televisión en la radio, en el estudio de grabación en el escenario y uno va aprendiendo claro, y vas pasando los años entonces pues ya cuando ya yo soy el mayor pues empiezo a ayudar a los pequeños es una dinámica así y cuando te conviertes en el mayor llegas a ser el más popular del corillo tú y Rubén en un momento dado llamarlo así eso uno sabe obviamente sí, 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 sí claro y cómo cambia la cosa ganas más dinero por ser el más popular o cómo era la cuestión económica fíjate que sí, había un ranking de seniority ok o sea, cuando tú entrabas al grupo pues ganabas cierto dinero claro, no podías ganar lo mismo que ganaba el que ya lleva más tiempo claro o sea, sí, obviamente cuando ya yo llevo más tiempo gano más que el que entra pero después eso lo cambian este igual es para abajo lo cambian, ¿verdad? de una manera muy conveniente era un sueldo sí, era un sueldo sí, sí, sí tú coges un cheque mensual y a bailar todo lo que hubiera que bailar sí, yo ganaba más de lo que ganaba papi que era arquitecto profesional pero no te pagaban por concierto era por mes sí, por mes era un empleado y eso fue lo que nos nos molestó en aquella época dijimos, contra, pues aquí estoy haciendo 15 shows en un mes ¿en qué momento te dan cuenta que esto está...? bueno, cuando yo entro ya yo vi una vibra de que los muchachos ya querían hacer ese cambio ¿almar dinero? sí yo no entendía porque ya era 9 decía, pero ¿qué es lo que está pasando? con la fama es suficiente sí, pero después me di con el tiempo y dice, wow en un mes yo estoy haciendo 15 shows me estoy ganando ¿verdad? X cantidad de dinero ¿cuánto era? puedes decirlo bueno, en aquella época te puedo decir que era como 6.000, 7.000 pesos no está tan mal no, no está mal pero 6.000 pesos un chamaquito de 13 años pero esa era brother pero es que a eso vamos tú como el du... no tienes que ir a la escuela sí, pero si tú eres el dueño del kiosco y tú vendes el show a 30.000 pesos para decirlo bajito y haces 15 en un mes pues con un show tú pagas ya a todo el mundo lo demás entonces yo soy el que me estoy ahí quemando las pestañas pues coño como que necesitas ¿verdad? sí, no, no eventualmente no hace sentido los 6.000 pero ajá pero claro ese era el argumento ellos me decían pero contra de los panas tuyos que tienen tu edad ¿quién se está ganando ahora eso? claro, claro y yo decía bueno, está bien yo decía vamos a seguir rockeando vamos a seguir rockeando que yo voy a tener mi banda en algún momento soy como un bebé de Hiroshima como un Rolling Stone puedo hacer de todo en un día por amor baila baila hasta caer con mi sobre la pared nada que temer baila con mi sobre la pared ¿cuál fue el momento más grande de menudo para ti? en tu época yo diría que todas fueron muy especiales o sea, porque menudo fue bien grande yo creo que lo más que me disfruté fue la época de Venezuela el comeback de menudo en Venezuela porque menudo estaba ya tan internacional que hubo unos mercados que dejamos de de trabajar claro y Venezuela fue uno que tuvimos que trabajar de vuelta y el comeback de menudo fue bien grande en Venezuela claro este Brasil también estaba haciendo un comeback bien fuerte o sea, que esas épocas de Brasil creo que fue 89 90 88 Los Últimos Héroes la época de Los Últimos Héroes se hizo hasta novelas de Los Últimos Héroes y todo sí, por eso yo estoy seguro que ahora cuando vuelvas todos esos mercados están para ti bueno, ojalá, ojalá que sí yo estoy seguro pero seguro el público está ahí es cuestión de caerle ¿y dónde para todo, hermano? ¿qué fue lo que pasó? bueno tengo que preguntar porque sí, sí, sí es triste que algo que ahora es legal y mucha gente lo usa y es una economía tan normal bueno, obviamente en ese momento pues pasó algo malo ¿verdad? sí, menudo era acuérdate en aquella época the choice of a new generation of Pepsi o sea, éramos la nueva generación ¿verdad? éramos embajadores de la UNICEF tú sabes teníamos una compañía contra las drogas tú sabes es increíble lo que es menudo y en aquella época todo lo que tenía que ver con marihuana todo eso era un tabú muy grande especialmente para los chamacos de nuestra edad claro, claro adolescente hoy no, es bien común hoy tú vas a cualquier esquina y te lo están vendiendo ahí y te lo están vendiéndole hasta legalmente eso hoy en día no es noticia ¿entiendes? pero en aquella época sí o sea y pues nada en aquella época eso era sexo, drogas y rock and roll o sea, eso era nuestro lema ¿verdad? era el lema de la época realmente esa o sea, que en menudo hablando claro en menudo eso se vivió sí, seguro o sea acuérdate que estamos hablando de la época pero la fanática era muy chamaquita claro tú llegas a vivir la parte esa del tripeo con las evas no llega en menudo ¿cómo que no llega en menudo? ¿a qué edad tú te vas de menudo? ¿cómo no entendí? yo me fui de menudo yo tenía como 18 años ah bueno sí tú viviste la fama en menudo con mujeres entonces seguro se había filas ahí para entrar de que tú vas al gancho seguro yo pensaba que eran muy chamaquitos 13, 14 uno no está pensando en eso no, no que no bueno yo por lo menos eso era lo que yo quería 13 años 13 años ¿cuántos años? 13 años ¿en qué grado estás? yo a los 13 años ya estaba ready papá no, ya yo tenía millaje a los 13 años papá yo vengo de otros grupos también pero esa era una de las cosas pero que lo que era porque hermano son menores de las nenas hablando es que tú eres menor de edad también pero sí, sí, sí no, pero se nos acercaba bueno habían niñas y mujeres detrás de nosotros y nenes también o sea habían nenes detrás de nosotros también y hombres detrás de nosotros y mujeres había de todo detrás de nosotros una lo que era pero a mí lo que me llamaba la atención eran las mujeres mayores eso era lo mío entonces si era una nena de mi edad si era una nena de mi edad yo no le hacía caso porque decía pues sí, está chula pero yo lo que quiero aprender le enseñame algo tú sabes tú no me vas a enseñar a mí estos nuevos señores de verdad René Farray usted no entró en esta liga hablando claro no, no, no esa fue otra liga y el party era después del show claro porque yo le decía a la banda que eran más mayores que yo Nabil Clemente de estos de Viva Nativa exacto ah, porque la banda que turea con Menudo es Nabil yo le consigo el guiso a ellos y son panas míos de chamaquitos ok le consigo el guiso a ellos de Menudo esos trimmunas y no había sido Ricardo Cordero Ricardo Cordero dice que fue él no, ese era pana de nosotros fue el que nos presentó a todo el mundo en la casa de Ricardo en Isabela exacto pero este yo le decía a Nabil Nabil yo voy a estar cantando y voy señalando y estas son las que van entonces son las mías y se acabó el show y ahora que si llegan al hotel que no lleguen con las manos vacías tienen que traer por lo menos cerveza en él también papá eso era sí, sí, sí ahora claro eso era escondida porque Gardo no podía ver ese revolú se ponía celoso yo tenía que decir mira yo me voy a acostar a dormir y nos llamamos a la una a dos de la mañana yo les caigo me dicen que cuartos están y ahí empezó y ese es el vacilón sinceramente no quería hablarte de Gardo Díaz porque es una oscuridad bien grande todo este tema pero de lo que dicen por ahí que tú puedes decir porque hay unas alegaciones bien serias y bien feas sí, sí mira yo lo que te puedo decir mis ojos no vieron nada mis oídos han escuchado muchas cosas he escuchado muchos cuentos me han no sé qué tan no puedo hablar por otras personas ¿verdad? pero por lo menos de mi experiencia yo no he tenido ninguna experiencia negativa por lo menos en cuanto a mi persona nunca me han faltado respeto ok yo puedo decir que Gardo fue un buen mentor un tremendo profesional mira vaya bueno como cualquier ser humano imagino que tiene sus defectos ¿verdad? tiene que tenerlos y si lo que yo he escuchado es realidad pues contra pues qué pena la verdad que haya sido de esa manera ¿verdad? exacto pero por lo menos yo no sé si es que a lo mejor vieron que este tipo tú sabes se inclina mucho a las nenas y a las mujeres que a mí me dieron hasta permiso o sea a mí venían a mi cuarto novias de gente famosa fotógrafas de gente famosa productoras de gente famosa y me daban break y yo me y el galón me decía sí vete y regresate mañana si quieres de verdad y te veo mañana tú disfrutaste menudo de verdad me dieron permiso de todo el revuelo que yo hice yo tenía la luz verde llegaste en el momento perfecto pues yo creo que el hombre estaba medio caliente y tenía que yo creo que era la época es que la época era como que toda esta época de rockero era una época de rebeldía yo creo que él a lo mejor vio que si él no me daba esa luz verde a lo mejor yo me iba a escarrilar demasiado y bueno pues ya mi salida fue abrupta ¿entiendes? con todo y que me dio break pues la salida mía fue abrupta porque pues no esperamos que iba a suceder lo que pasó conmigo me alegra que puedas decir algo bueno de Edgardo porque en sí fue un genio a nivel de de lo que él hizo como empresario yo lo respeto es increíble lo que hizo Edgardo Díaz con menudo lo respeto mucho si lo que hayan dicho por ahí es verdad pues que pena la verdad muy triste bien feo bien feo bien feo ojalá que ni entro ahí los últimos debes de antes serán los que la mora los últimos debes serán los que la mora la mora la mora la mora nuestra respect��세요 la revolución es genera era la revolución es genera es genera la democracia ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo sé Dicen las lenguas O sea, lo que nosotros Nos enteramos es Ah, cogieron a Celio Con marihuana Sí, sí, sí Pero hazme el cuento Bien para disfrutarlo Ya pasaron 20 años No, no, mira Lo que sucede es que Nada Nada, lo que le pasa A cualquier chabonita En aquella época Era muy normal Viajar Tú estás en México Tú pasas en México Sí, yo estoy en México Y por todos lados Estábamos viajando Por todos lados Y era muy normal Para mí viajar Con mi pasto Como dicen por ahí ¿Verdad? En eso Ustedes siempre estaban Con el pasto en los huevos ¿No? Sí Guardaba aquí Y ya años viajando Con eso ¿Pero no eso lo guardaban? En el pantalón En el bolsillo Ah, no era ni tan Ni culiao No, no, en el bolsillo Normal Acuérdate que yo Me las pasaba en los aeropuertos Y en los aeropuertos Nunca se hacía check No es como ahora Que te tienes que quitar Los zapatos Si uno llegaba Uno llegaba literalmente Hasta el gate de una Tú podías fumar cigarrillo En el avión ¿Entiendes? Es cierto En tus tiempos también Sí ¿Y cuándo fue que empezó Todo esto? No podías fumar en el baño Pero tú en el avión Podías fumar cigarrillo ¿Y cuándo fue que se acabó Lo de fumar en los aviones? No me acuerdo Pero yo recuerdo Que se fumaba en los aviones Yo me recuerdo también Y tú llegabas al gate Y no era tanto rollo De que quita los zapatos Y quítate este Y pasa por aquí Nada Eso no existía No existía nada Nada de eso Exacto O sea, viajar Claro, yo me imagino Que hubo un boom En Miami ¿Verdad? Un boom De traficantes grandes Y ahí es donde Empiezan a Tú empiezas a ver perros Por un lado Perros por otro Y cuando solo llegamos Que somos Pues yo no estoy Traficando nada Estos míos Son un par de cigarritos Lo que traigo ahí ¿De dónde ustedes venían? ¿De dónde ustedes venían? Yo venía de México De México Vení a México Entonces Ustedes escapean La bolsa Déjame decirla Pero ustedes escapean En México Suena cómico No, no Es que ya ni se escapea Ahora es Tú vas a la farmacia Y te lo compras Claro Pero en ese momento ¿Y por qué Si vas a Miami? ¿Por qué viajan? ¿Por qué no sueltas La bolsa en México? Porque es que Era algo normal Es que era algo normal Claro Claro Cuando me arrestan Me detienen El mismo policía Me dice Contra Bueno Nosotros Me da pena No llegas ahí todavía ¿Cómo? ¿Te vas a llegar? Nada, llego Y recogiendo las maletas Veo unos perros Que nunca habíamos visto perros Y le digo Oye Rubén Esto no se ve muy bien Le digo Dude Vete al baño Vota lo que tengas Por si acaso ¿Tú le dices Eran Rubén y tú? No Íbamos a ser los cinco Va a ser que nosotros Traíamos lo de los otros Ese día ¿Cómo que ustedes Llevan lo de los otros? Bueno Porque los nenes chiquitos Fueron a mi cuarto Y me dicen Mira tú puedes O sea Rubén Robert, Ángelo Y Raúl No Ángelo no Este Adrián ¿Y por qué no los botaron A todos? Porque ellos me dieron a mí Ah bueno Porque ellos me dieron a mí Lo que tenían en ellos Todo el mundo te dio Las bolsas a ti Sí porque como sabían Que yo viajaba con todo eso Me dijeron ¿Cuándo le damos el favor? Llegaron esto Que nosotros nos ponemos nerviosos ¿Qué? ¿Y esos tipos no dijeron nada? ¿Ah? Pues sigue el cuento No espérate Espérate No si no Espera tiempo Esto está mal Sí vamos a arreglar la cosa Papi Los cuatro merecen haber estado Sí no Los cinco Los cinco No hubieran No si yo no hubiera Llevado lo de ellos Hubieran sido los cinco detenidos Menudo completo Eso hubiera sido Un video brutal De verdad Eso nadie lo sabe Esto es una primicia Bueno Ok Ok Yo le digo a Rubén Rubén vete al baño Vete al baño Vete a la ñoña esa Y Rubén tenía una Y tú otra Sí Y tú le decían Cuando termina en la brisa Pero eres bien buena gente No Rubén está brutal No tú bro El turista Rubén Ah sí sí Y entonces él sale del baño Y me dice Y le digo ya Me dice no No voy a esperar Porque hay un perro en el baño Y le digo en serio Y me dice Sí no ya saben Ya ellos saben la que hay Vamos a quedarnos aquí tranquilitos Porque ahorita vienen por nosotros Ah en esa En serio Espérate 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 A Rubén lo cogieron en el baño Sí porque en el baño Va a botarlo de él Y entonces ahí Lo cogen ahí Oh man Y cuando viene Pati Y te dice Papo Sí Y le dice no Acompáñanos por aquí Ah pues está Y nos vamos por ahí Nos vamos backstage por ahí Nada Y cuando tú realizas Que los cogieron Cuando realizas aquí Y se acabó esto Nada En ese momento Me doy cuenta O sea Lo que pasa es que Pero en ese momento Tú te das cuenta Que te cogieron con marihuana Pero no has realizado La magnitud del problema De que te paró la vida Con menudo No, sí, sí No, sí Sí entiendo Y estás en un pic Mano Ese momento menudo Está gigante Sí, sí No, yo entiendo Eso salió hasta en CNN Eso fue un bochinche Eso salió en CNN Hasta María Conchita María Conchita me llamó Ay, yo también María Conchita Alonso María Conchita Alonso Sí, sí Esa es de las mayores No, no Esas es amigas Esas es amigas Esas es amigas No te rías Jonathan Diablo Esa es amiga Jonathan Yo no acostumbro Entrar en No, no Pero es mi pana Oye Yo llegué a ser su manager Para que sepa Ella me hiciste Hablando de ella Pero igual que ella René llamó a casa Y René fue a casa De los pocos menudos Que me apoyaron En esa época Y René me llamaba Y dice Mira brother Vamos para la playa Para que estés tranquilo Porque no sé Como que se preocuparon Mucho por mí Pero espérate No, no Pero vamos Para el aeropuerto Están allí Les ponen las esposas A ustedes Bueno Es como protocolo Tenían que ponernos Las esposas Tú sabes Pero si la foto Está por ahí Se la buscan Yo quiero ver Esas fotos Ustedes esposados Brother Sí, sí Ahí es donde Ahí es donde Yo realmente Me vuelvo rockero De verdad ¿Alante o atrás? Ah, serio ¿Alante o atrás? No, no Creo que fue Alante Los esposados Alante Y se los llevan Para la patrulla No, pero Rubén no Rubén no Porque Rubén Rubén todavía Era menor de edad Que no podían Detenerlo como tal O sea, que Rubén Sí pudo caminar Yo me estuve que ir Porque ya yo tenía 18 años Y te fuiste Esposado Para el carro En Miami Sí, no Me llevaron Y me encerraron Ahí, pero obviamente Oye, es como dice El policía Me dice Contra Me da una pena Tener que pararte Porque nosotros Estamos buscando Los pescados grandes Y tú lo que tienes Aquí son un par De cigarritos Y ahora tengo que hacer Este revuelo Y este show Y yo, pues dale Pues suéltame Déjame ir No, no puedo Hermano Mi jefe está ahí Fue por par de tabacos Sí, bueno O sea, yo tenía El límite Yo tenía Con lo que me dieron Los nenes Y lo que traía yo Pues se volvió Una onza Estaba bueno ¿Cómo sabes? Bueno, venía de Acapulco Eso era lo mejor que había Le decían la Golden Por eso fue que no la ve así Por eso no se queda en México La bolsa La Golden La Golden de Acapulco Si hace el brosa Se queda ahí en el avión Se queda en el aeropuerto Pero es que me daba Me daba pena votar todo eso Y se encontraba En aquella época Digo, aunque ahora está más cara Pero digo Ya yo Oye, por si acaso Digo, no importa Pero ya yo no fumo Ya no hago nada de eso Es más Yo creo que me doy una cerveza Y necesito vacaciones Para recuperarme de la cerveza Te lo creo Te lo creo Entonces, hermano Pasa esto, Sergio Que es demencia ¿Cuándo empieza la cosa A cliquear De que se te acabó La carrera con menudo O tú piensas No, en ese momento Pero tú no piensas Que a menudo Quizás te da un break Eso era lo que pensé Yo dije, contra Yo espero Que a lo mejor No me den la espalda Y me apoyen Porque a lo mejor Pensé, bueno A lo mejor Pues hacemos como Que una especie De rehab Tú sabes Y a lo mejor Eso pudiera Ayudar Porque hoy Estábamos en medio De una gira Y venía la gira De Brasil Y eran como 28 En Brasil Entonces se escocó Todo Dejaron que se cayera Todo Wow, wow Que lo que era Y bueno Pues está bien Yo entiendo que Ellos pues Tomaron esa decisión Quizás En molestias Y con la cabeza Caliente Tú sabes O a lo mejor No quería Entonces tener Nada que ver Con eso Pero sentí Que me dieron La espalda Tú sabes La familia Menudo Tú sabes Inclusive Mis propios compañeros Hasta el día Hasta el día de hoy No me han dado Ni la gracia Ni perdón Claro ¿Cómo es que se llaman Esos cuatro chamaquitos? Robert Raui Y Adrián Raui Raui Y Adrián Ustedes tres No valen Tres chavos Los tres No valen Tres chavos No Si No lo digo yo Hablando claro Si ellos te dieron La bolsa A ti Una lo que eres Cuento Todos Tenían que estar Vaqueándote Mano Si No Yo sentí Yo sentí Y tú no los tiras Hasta el medio Que eso dice mucho No lo hago ahora Porque ya estamos Y fui yo Pero tú sabes que Te felicito Porque llego a ser yo En ese momento Y yo que Mira que él tiene Que él tiene también No pero no No tenían Lo tenía yo No tenían Tu vieja Ese momento para tu mamá Que tan torucho No fue No bendito Lloró Lloraron Si seguro Mi papá y mi mamá Fíjate Mi papá fue a buscarme En Miami Y yo pensé Que iba a romper la cara A la cárcel Si Si El me sacó Este Bueno El Carlos Díaz No fue el que te sacó Si si Bueno pasa es que papi Lo llamó Le dije mira Sácame el nene Ahora mismo Porque yo voy para allá Y si no Yo te voy a arrancar la cabeza Ah porque si no Ni le van a dar cara allí No Ellos como que Bye bye Y se lo llevaron Que que Si si A ese es mi So Mi papá llama Y dice Mira esta es la que hay Voy para allá Sácame el nene Si no Ya tú sabes Vengo a tumbar cabeza Bueno la cosa es que Él viene y me busca el hotel Ya yo estoy ahí tranquilo Y yo pienso que papi Viene por ahí Ya tú sabes Porque papi nunca fue muy Que yo fuera muy de artista Papi es arquitecto Y él quería que yo estudiara Tú sabes Arquitecto es 90 grados Perfecto Tú sabes Eso Papi cuando viene Yo veo el viejo Y yo pensé Que me iba a dar Una pescosa mínimo No brother Un abrazo Si ahí te das cuenta Lo que es el amor de padre Eso Eso fue Él Es que se me Me acuerdo de él El tipo quería llorar Tú sabes Yo creo que lloro Y a mí me hizo llorar Porque Pensé que Iba a venir con la mano dura Tú sabes Pero no El tipo me demostró Apoyo Hasta el final Eso vale Un montón Y cuando llego a Puerto Rico Y veo todo El apoyo de la gente La gente en la calle Pues se hace yo Para adelante Olvídate Tú sabes Porque la gente sabe De qué hay Y todas las llamadas Te digo María Conchita Y toda esta gente El mismo René Tú sabes El apoyo De la clase artística Fue Fue impresionante La verdad Se sintió el cariño Tú sabes Porque la gente Del pueblo Olvídate de ser arquitecto Vamos a mantenerte Ahí en esa calle No de verdad No no Yo soy más ojeda Que González Porque fíjate Tú y yo somos González Pero Los González De mi familia Por parte de padres Son militares Tú sabes Son gente Que está bien Tú sabes Porque te da Una educación Un profesionalismo Tú sabes Que si es a las 8 Es a las 8 Si no antes Tú sabes Mi madre no La familia de mi madre Son los artistas Y ahí es que Me gusta a mí El vacilón Y Sí Y todos Hemos visto Como tu vieja Siempre ha estado Ahí pendiente Sí Y tu viejo también Porque lo acabas de decir Pero Por el amor de madre Para los hombres Siempre Ah no Es mi mejor amiga Y hasta todavía Rumbiamos Nos vamos juntos A rumbiar Qué lindo eso Te pregunto Sergio Después de ahí Cuánto tiempo O sea Te quedas en un limbo Te quedas fuera de menudo Cuánto tiempo Tú estás sin saber Qué va a pasar Con tu vida Pues no mucho Fíjate Porque este La manager De Carlos Vive en aquella época Elisa Dileo Que descansé En paz Contra Eso no fue Hace un par de años Ella es la que me llama Y dice Mira Vamos a hacer una banda de rock Ahora es que Tú eres el bad boy De menudo Tú sabes Ella me tenía un guiso Ya con Con Pepsi Con Colombia Records Que se cayó Dice Pero vamos a montar el numerito Montamos el número Este Nos vamos de gira Montaron el Sí Yo hago Lo que es Viva Nativa ¿Verdad? Nabil Clemente Hacemos nuestra banda Que se llama Amnesia Y empezamos Hacemos nuestra Nuestra música original Le abrimos a A Deep Purple En Perú Y este Y de ahí entonces Este Nada Empieza la carrera ¿Verdad? Y Ah Entonces después de ahí Ahí viene Polygram Ahí viene Sueños Ahí nos entra Polygram Y firmo con ellos en México Exacto Ya como solista ¿Verdad? Sueños son Son sueños Abiertos Bárbaros Siempre son Los mismos Despiertos Despiertos Tan cercanos Casi puedo verla Tan bella La perla Con su piel tan clara Lunar y pálida Escapo y no te veo así Dijo que no te deseo más Tu fuego Tu misterio Tu beso Tu miedo Y mucho más Por de menudo Esa es tu primera La primera firma oficial Es con Polygram México Correcto Y ese disco es Sueños El primer disco Se llama Sergio Sergio Y entonces ahí Se desprende El primer sencillo De mi carrera Como solista Que siempre te amaré El cover De Every Breath You Take De Police Ah Ese fue el primer sencillo Ese fue el primer sencillo Esa es la bandera Ya ahora entendimos Y entonces de ahí Arranca mi carrera Como solista Y te fue bien Hicimos novelas allá Y usaron ese tema De novelas Y yo era el actor Principal de la novela Que era un rockero También Una historia bien parecida A lo que me pasó En menudo Claro Es un rebelde Sin causa Y graba su disco En la calle Tú sabes El papá ¿Cómo se llamaba? El ex de Nita El argentino Brizuela Brizuela Ese era el papá Y bueno Y después de ahí Pues grabó Otro disco más Donde sale Sueños Amigatú También como rockero Un disco súper bueno Sí Ese segundo disco Fue muy bueno Porque ese Fue grabado Por rockeros Locales de México O sea que Rockeros de otras bandas Grabaron mi disco Y esa es la gira Que estuviste con Caifanes Con Samuel De los Caifanes Con La Ley Con Cafetacúa Es correcto Hacemos giras juntos Correcto Está girando México Que eso es un palo Eso no Brutal Brutal Eso está ahí Cuando tú vuelvas a México Ese público está para ti ahí No, no Definitivamente Igual Venezuela Igual Brasil Sí, sí, sí Seguro Tienes que volver a estos países Bueno, vamos, vamos Vamos para allá Yo estoy seguro Que lo vas a hacer Si yo estoy puesto Ya tengo la camisa puesta Estoy ready Estoy ready Pues eso está súper bien Y entonces De repente La industria cambia Y viene otro cantazo Bueno, claro Se deja de vender discos Porque ahora Napster Se queda con el lugar Cambia la industria totalmente Y ahí hay que empezar a adaptarse ¿Verdad? Hasta la música empieza a cambiar O sea, ya lo que era pop rock Ya no deja de sonar Empieza una onda más tropical latina Donde Ricky empieza a pagar con María Después viene Ricky Iglesias Que si la J-Lo Y todo empieza a cambiar O sea, ya los pelos largos Ya no era de moda Tú sabes El rock ya no era So, yo estoy a empezar a adaptarme Y grabo este tercer disco Con Polygram Que entonces ya Ahí sale Se desprende un tema Que se llama Café por un helado Que es una onda más tropicada Acomodándome a lo que estaba sonando ¿Verdad? Lo que pasa es que Entonces ahí yo siento Que como que me despego Un poco de mi esencia ¿Verdad? Porque Pues yo tengo un tipo de voz Y tengo un tipo de feeling rockero Y ellos querían convertirme En un baladista popero Latinoso Que yo pues Acepté Lo puedes hacer Bien Lo puedes hacer Oye, soy latino Soy caribeño Soy puertorriqueño O sea, tú pongo una salsa Y yo te la bailo Claro O sea, olvídate Y después de las 12 de la noche Si pones reggaetón Olvídate Yo guayo y villa también Olvídate ¿Entiendes? O sea, el son lo traigo Pero no es mi duro No es lo fuerte No es lo que me caracteriza Pero Con eso logro hacer una gira Bueno, por Centroamérica Suramérica En Portugal Chile Olvídate Y ahí vamos acomodándonos ¿No? Pero Yo quise desprenderme Y decir No, yo quiero regresar a los rockeros Que es lo mío Tú sabes Eso es lo mío Y Ahí yo digo O sea, es que Si no vamos a seguir con el rock Yo me quiero salir de la compañía Y después la compañía me dio release Y ahí es que Yo me voy indie Porque pues ya en esa época Está todo el mundo haciendo lo independiente Claro Y sé que Cuán difícil es para una persona, mano Que está viviendo ese mundo como artista Que viviste el high De repente tener que volver a empleos Que tú no puedes creer que estás haciendo ¿Me entiendes? Bueno, fíjate Porque tú trabajaste en cosas Joven Sí En ese bache entre ser un artista Y volver a retomar la carrera Me recuerdo que ahí me dieron No, Luis Él llegó a hacer hasta guardia de seguridad De una urbanización Eso es verdad Sí, sí, sí Yo llegué Bueno, yo te felicito, brother Porque yo no me atrevería, mano Ah, no No, yo El orgullo de uno No, yo soy un fajón Pero me pongo una careta, algo allí Entra, entra, olvídate J4, dale, dale No, no, no Yo trabajé en construcción Yo trabajé de guardia Yo trabajé de dishwasher Sí, pero estar de guardia es una demencia ¿Sabes? Para un tipo que es artista No, no, no No, no, para nada Me encanta que pienses así No, no, para nada Tremendo Tremendo Cualquier hombre que trabaje Y traiga pan a la casa Eso es mi respeto No importa No importa si eres No importa si tú recoges basura Si limpias baños No, no, olvídate No hubo depresión No por el trabajo Pero por sentir que la carrera no estaba Lo que yo no quiero Es que tú estés en la calle Pidiendo chavos No, no, no Tú vete y hazte Fájate Y búscate a los chavos Pero Tú viste una depresión O pasaste por esas depresiones O esa tristeza Porque O sea, yo he tenido la suerte De estar al lado de ustedes No de ti Ojalá que algún día Lo esté en un escenario grande Y verte triunfar ahí otra vez Gracias, gracias Pero mi vida ha sido Estar al lado de gente Que sí ha estado Al lado de 40, 30 mil, 50 mil personas Es una adrenalina Que el que no ha estado en esa tarima Sí, sí, sí No puede entender Lo brutal que es Y cuando el público está encendido De la primera hasta la última Es adictivo De ahí Y tú haber corrido todo el mundo Sí A de repente estar sentado En una urbanización Sí, no Eso es algo que tú no pensaste Que iba a pasar O lo tenías en el back of your mind No, no Jamás pensé eso Pero Sabía que podía Buscar el trabajo Es decir Sí, no O sea, yo O sea, obviamente Yo salgo de menudo Y estamos hablando ¿Verdad? Después de mi carrera Como solista Y todo esto Yo me ¿Cómo te digo? Me Me desilusiono de la carrera Y entonces yo digo ¿Sabes qué? Voy a acordar mis guantes Y olvidarte de la música Ya Me cansé de esta vaina Porque llevo toda mi vida En la música Y no he llegado Donde quiero llegar ¿Sabes qué? Voy a acordar los guantes Y par caray Voy a conseguirme Lo que sea Lo voy a hacer No sé lo que es Pero en lo que Y trabajé de todo Te digo Trabajé en construcción Fui bartender Fui guardia Este Yo hasta lavé platos En South Beach O sea Yo El luchador Apolo Al lado mío Haciendo langostas Y yo limpiándole Los platos a él Y los dos Teníamos un vacilón O sea La vida Continúa Y Eso Y el camino El destino Te va a llegar a un lugar Y tienes que disfrutártelo O sea No puedes estar En la negativa O en la tristeza Ahora Sí Yo dentro de mí Estaba desilusionado Con la música Con Porque ese Contra Men Tanto que me fajé Y no llegué A donde quería llegar Y ahí Un pana nuestro Que se llama Peté Colón Tremendo pana nuestro Me dice Sergio Ya estás demasiado Encuevado Vamos a hacer una banda Y vamos a gozar la vida Y lo importante Es que nos den La barra abierta Y vamos a salir De esta cueva Tú pareces una paloma Encerrada Hay que sacarte de aquí Tú eres joven todavía Y yo Yo no quiero saber de esto Y yo tengo un tipo Que toca Van Halen Brutal Y nos vamos a curar Con él Y yo dije Van Halen Tú estás loco No me vengas con esa ñoña Es un tipo ahí Y yo dije No, no, no Y ahí entonces me presenta A mi guitarrista Vendía Y gran amigo hermano Paco Barreras Y yo ese tipo Williando la guitarra Como Eddie Van Halen Y dije Ah no, espérate Aquí vamos a vacilar Y entonces Formamos esta banda Tributo a Van Halen Para gozar Y pasarla bien Y así fue que empezó El combate Y ahí es que empezamos Y ahí empezamos Y empezamos Hicimos nuestra gira Por todos los chinchoros Y todas las barras De Puerto Rico Pero Era para vacilar Claro, claro Para traernos Alegría a la vida Y por ahí empezamos Y dijimos Vamos a hacer algo original Dale, pues dale Y él de la nada Hizo un estudio De grabación En su casa O sea Todo ha sido Nosotros vacilando Tú sabes Y ahora hasta Grabamos nuestros propios discos Firmamos nuestros videos Las fans nos contratan Nos vamos de gira Vamos a México Vamos a Perú Ahora vamos a Brasil O sea Eso está excelente Pero ahora es Otra onda Ya yo no estoy buscando El Grammy Ya yo no estoy buscando El Oscar Ahora es Pasarla bien Ahora es Vamos a vacilarlo A nuestro estilo A nuestra onda Lo que nos gusta a nosotros Me encanta Y es para salir Y tener una sonrisa en la cara Y disfrutándolo Porque Oye ¿Sabes qué? Yo sé que un día de esto Yo voy a morir Yo sé que yo voy a morir Un día de esto Pero de aquí a allá Yo voy a vivir con cojones Y yo voy a hacer Lo que yo quiera A mi manera Y si quieren verme cantando Menudo La cantamos menudo También Nos la sabemos Todas Y las tocamos Fíjense Sacamos originales Hacemos solistas Lo que quieran Lo hacemos Esto es vacilar Me gusta eso Lo quieres para 10 personas Lo quieres para 20 mil personas Ahí caemos Septiembre 3 En la respuesta Exacto Puerto Rico Quieren ver a Sergio Oblá En concierto Toda su vida Toda su carrera 30 años de música La gira mundial Comienza el 3 de septiembre En la respuesta Después van para Brasil Después van para México Venezuela Panamá Costa Rica El mundo está en sus manos Sergio Oblá Un honor Y un placer Tenerte en el show Gracias hermano Gracias Gracias por la sinceridad Por el testimonio No, para eso estamos Gracias Y ese es un último mensaje Al pueblo completo Que está en esa cámara Mirándote No gente Gracias por todo el cariño Que siempre me han brindado Gracias por todo el apoyo Lo estoy viendo En todas las redes sociales Cuando entro al Facebook Sergio Blas Oficial En el Instagram También En el Blas Oficial En el Instagram Está la página nueva Oficial Sergio Blas Punto net Ahí están todos los links Al YouTube También Gracias por todo el apoyo Y pronto nos vemos Nos vamos a ver en su ciudad Muy pronto Sergio Blas Sí señor Yeah No voy a llorar Por mi que no me amas Voy a encontrar Un amor que llene mi alma Un amor que llene mi alma